Puro Tejano, Puro Tejano Y el termómetro sigue hacia arriba, más y más y más Véanle en serio, nada más que sigan adentro hoy porque Tendremos temperaturas altas de récord, that's right Por mientras, refresquese con los Windy City Boys This is Tony Guerrero y la Sombra Con caliente, dulce, amor De todas las cosas que tienes me gusta Tu modo de besar, tu modo de tocar Es tan original Y cuando estoy contigo En tu amor estoy perdido En los mares de placeres Y no puedo escapar Sabes como hacerle Para enamorarme Y para atraparme y enloquecerme Tu no tienes rival Porque eres muy especial Porque eres muy especial Pero me gusta, me gusta tu modo de ser Me gusta, me gusta poder responder Cuando me das amor Por caliente, dulce, amor Me vuelves loco de amor Por caliente, dulce, amor De todas las cosas que tienes me gusta Tu modo de besar Tu modo de besar Tu modo de besar Tu modo de besar Es tan original Tu sabes como hacerle Para enamorarme Y para atraparme y enloquecerme Tu no tienes rival Porque eres muy especial Porque eres muy especial Porque eres muy especial Porque eres muy especial Pero me gusta, me gusta tu modo de ser Me gusta, me gusta poder responder Cuando me das amor, por caliente dulce amor Me vuelves loco de amor, por caliente dulce amor ¡Woo! ¡Man! ¡That was hot! ¿Y usted pensó que el día no se podía poner más caliente? Bueno, leave it up to the Windy City Boys para reventar el termómetro